Probando el mejor archivo, que están usando todos los top globales en duelo A pesar de ser una carriada por un hacker, y aún así me pega motes así como creyéndose Agüelita, el que ría el último ríe mejor, y ahora mira, cómete todo este mote maldita mocha ¿Y un agrax? ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Dora, 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 la exploradora, si no te gusta, andate a la concha de la lora Mi locos, antes de comenzar con el video del día de hoy, vamos a leer un comentario muy curioso Que me han dejado y que dice así Mano, apenas vi la notificación del video, entré al instante, apenas lo estoy viendo Y espero que ya llegues a los 2 millones de suscriptores, que tengas buen día Mi loco, quiero agradecer a todos esos suscriptores fieles que tengo en el canal No sé qué sería de mí sin ustedes Ahora sí chicos, los últimos días hemos visto videos tristes, videos curiosos Y quizás el día de hoy, el video te incomode un poquito Ya que en este año 2023, los hackers siguen evolucionando en Free Fire Siempre se dicen que las chicas son acarreadas y es por eso que el día de hoy vamos a comprobarlo Ya que vamos a buscar a los hackers y acarreados más descarados del 2023 Los hackers también aseguran que sus programas son invaniables y muy seguros de utilizar hasta en tu cuenta principal Así que mi loco, antes de comenzar, no olvides dejar tu like para ver si juntos podemos conseguir un nuevo récord de likes en este video Así que prepárate, porque vamos a comenzar ¿Acaso alguna vez te ha tocado algún gran maestro muy insano que no falla ni un solo tiro? Pues mi crack, probablemente esté utilizando un nuevo hack que solamente lo tienen los gran maestros Ya que un usuario de TikTok ha compartido un video donde sale cuál es el archivo que utilizan Donde pone azul a todos los jugadores y los pueden ver detrás de las estructuras Probando el mejor archivo, que están usando todos los top globales en duelo Exterminados Ya que el archivo es de pagatelo Puedo cambiar Por una cuenta Region Estados Unidos Que esté a nivel 15 y que tenga El pase de nivel Este es Si te interesa metete al grupo de Whatsapp Estaré leyendo en los comentarios Si es que algún día te ha tocado un gran maestro que no falla ni un solo tiro Como en este caso Este jugador ha revelado el secreto mi loco Aquí lo tenemos hermano Se llama S Y hace 16 días que este jugador ha dejado la cuenta inactiva ¿Qué habrá pasado? No lo sé mi loco Pero vamos a inspeccionarlo Pues chicos, aquí está hermano Mira, mira este outfit Insano por donde lo veas mi crack Da miedo este outfit mi loco Bien parado mi crack Emotiza insano Y ver 65 Más de 6 mil likes Se quedó en la temporada 17 Con 80 estrellas en gran maestro Mi loco A la bestia mi crack Clasificatoria No ha jugado Y aquí en su álbum de medallas Como veremos por aquí Tiene un par de pases élites comprados Una cuenta que se había creado ya aproximadamente un año atrás Pero que al día de hoy Al parecer Su cuenta ha sido bloqueada Como dice en su descripción Acá viene la herramienta Reconche Vamos a ver Vamos a ver mi loco ¿Cuánto porcentaje tiene? El disparo a la cabeza en dolor de escuadras Con sus archivos Mira mi loco Partida jugada 167 KD de 5 Taza de tiros a la cabeza 99.22% Mi crack ¿Qué? No sé si este jugador es héroe O es un villano mi loco Ya que ha compartido y ha revelado El secreto de la mayoría de los gran maestros En este momento del top global Que están utilizando estos archivos Ilegales Probando el mejor archivo Que están usando todos los top globales en duelo Y bueno chicos Quiero contarles hermanos Que en este momento Les voy a compartir Un caso Donde se ha captado A una chica acarriada Burlándose Burlándose de toda la partida Mi loco Pero antes de mostrarte este video Espero que puedas reventar Este botón de likes Ahora si mi crack Quiero contarte Que un usuario de TikTok Ha compartido De una forma muy enojada Que una chica Está siendo acarriada Pero lo que este TikToker dice Es que supuestamente La chica Está bañada Quiero contarte Que yo la busqué Y no Es así A pesar de ser una carriada Por un hacker Y no te da tantita pena O sea Con buena cuenta Buenas armas Y aún así me pega motes Así como creyéndose El hacker hacía todo Ahí están las pruebas De que este manco Los andaba carriando Y aún así me pega motes Pues dije Vamos a proceder A ver Sus estadísticas Ay mijo Sale que das todo Capa Aquí procedemos A meterles El reporte A todos esos Bola de mancos Acarreados Bots Después de tres días Mira papá Estás bañada Por manca Mucha Y también Tu hacker Y como dijo mi agulita El que ría al último Ríe mejor Y ahora mira Cómete todo este mote Maldita mocha Mientras que el hacker Mata a todos De la partida La chica Está que se burla Mi crack En este momento Vamos a buscar primero Al hacker Para confirmar rápidamente Si es que está utilizando Archivitos O no mi loco Hace 23 días Que mi primito Y amado Andrés Ya no está con nosotros Mi crack Como verán Una cuenta Botsita En duelo de escuadras 27 estrellas Vamos a ver mi loco Duelo de escuadras De clasificatoria 114 partidas 96% Y para la cabeza Vamos a buscar A la chica Mi loco Vamos a buscar A la chica Aquí la tenemos Hermanos Alexa Bebé Se llama Hace 3 horas Que está conectada Según el tiktoker Dijo que estaba bañada No está bañada Mi crack Tristemente Tristemente No está bañada La chica Hasta el día de hoy Una chica De cuernitos Dorados Aquí lo tengo Biloco Nooo Como veremos Hermosa Por su mente En ese momento Mi loco Pero para todo Lo que me etiquetaron En ese video Aquí Te las dejo Y como dijo Y como dijo Mi agulita El que ría El último Ría mejor Y ahora mira Cómete todo este mote Maldita mocha Caso 3 Bueno chicos Vamos a continuar Con otro tipo De hacker Nuevo Que ha salido Recién Estos últimos días Estamos hablando Del hack Inmortal O el hack Modo dios Como le llaman Estos archiveros Aquí les comparto A un loco Que anda vendiendo Estos archivos Diciendo Que vas a ser Inmortal Mira en este momento Me encuentro Con el modo inmortal En el panel Only Red Por más que mis enemigos Me quieran disparar Ellos me están disparando Y quieran hacer todo Para bajarme de vida No van a poder hermano ¿A qué me refiero Con modo inmortal? Que tú vas a poder jugar Tus partidas de D-class Sin ningún problema Los enemigos Van a tratar de dispararte Y causarte daño Pero no te van a hacer Daño alguno Por lo tanto Ganar la partida Va a ser súper fácil También contamos con aimbot Con no recoil Las balas no se dispersan Como lo mencioné anteriormente También tenemos La bala mágica Con la cual yo rankeo Otro 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 Agra de la muerte muerto Sal y goza el sal y goza el sal y goza el sal Murió murió hermano Sino también el auto apuntado El no recoil Todo de todo mi loco Quiero contarte Que en este caso He podido conseguir Sus dos cuentas Que está utilizando Este Tiktoker Vamos a llamarlo así Y aquí lo tenemos Mi hermano Hace 38 minutos Que se ha conectado Aquí lo tenemos Con esta cuenta Salía que era inmortal Hermano Aquí lo tenemos Mi crack Bien parado Y al parecer Este jugador Es de Perú Aquí dice Piura Y ahora mano Bajamos el cerro Pe papi de tu casa Niver 50 Jeffersil Muy insano este jugador La verdad Tiene su propio clan Pero una cuenta bochita Loco Una cuenta bochita Pero bueno Vamos a ver El duelo de escuadras Que no ha recargado Casi nada Tiene 90% De disparo a la cabeza Chicos Vamos a buscar Su otra cuenta Que creo que está Machetadísima Loco Hace 8 horas Esta es la otra cuenta Que estaba utilizando Y creo que hasta Antena tenía Mi crack Creo que hasta Antena tenía En esta cuenta No Mira Loco Tiene los angelicales Amarillos Tiene el diablito Mira Mi crack Muy insano Cuantos Que están viendo El video en este momento De repente Quisieran tener Una cuenta así Yo quiero Yo quiero Nivel 61 Más de 2000 likes Como verán por aquí Le ha recargado Unos 4 pases élites Tiene un pase bulla Una cuenta Muy bonita Pero en este momento En duelo de escuadras También tiene 65 estrellas Vamos a verlo Mi crack Y con sus archivos 92 Partidas jugadas KD de 2 Y solamente 62% Mi crack Y eso Que está utilizando Archivos Pero bueno Mi loco Aquí les quiero Compartir Otro nuevo hack Que está saliendo Recién este año El famoso hack De la Inmortalidad Contamos con Aimbot Con no recoil Las balas No se dispersan Como lo mencioné anteriormente También tenemos Las balas mágicas Caso 4 Bueno hermanos Hemos llegado A un caso Super especial Un caso Que me ha pasado A mi Pero espero que hasta este momento Si no has dejado tu like Déjalo Ahora mismo Para traer Más videos Para ustedes Chicos Quiero contarles Que yo En el reinicio De temporada Estaba jugando En la cuenta De un seguidor De un suscriptor De uno de ustedes Hasta que me encontré A un hacker Que de repente Algunos ya lo vieron Pero lo que no les he compartido Son las dos chicas Acarriadas Que habían En esa escuadra Y que tienen Unas cuentas Muy Chetadísimas Si viene un montón De gente Bueno ¿Tienes? ¿Bueno ¿Tienes? 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 Si conocieras La cinta Mira ¿Meren a matar? No ¿Tienes horas? Algum? Lo creo ¿Tienes? No me No te metes No, enzy Mátalo 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 Está parado Mira Mátalo 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 ¡Mátalo! 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 Leo, mate ¡Te estás persiguiendo! ¡Ya te he matado! ¡Oh, ya! ¡Ya venimos acá, huevón! ¡Hacker, hijo de c***, huevón! ¡Pa' aquí te hago caso, si me estaba alargando en el diputador! Se teletransportaba, corría muy rápido este crack, nos mató a todos muy rápido y así, acabó matando a toda la partida. Pero en este momento, vamos a buscar a este hacker, que todavía hasta el día de hoy sigue jugando. Como verán por aquí, se llama Usomaro. Vamos a inspeccionarlo, chicos, y aquí lo tenemos. Como sabrán, los hackers solamente utilizan cuentas bochitas. No se arriesgan en jugar cuentas chetadas, porque ya saben que van a ser baneados, ¿no? Miren, chicos, quiero que miren en qué clan está. Porque de repente, después del video, las chicas van a salir diciendo que no lo conocían. Yo no sé quién era. ¡Me emparejó Tyson! ¡Es mentira! Vamos a buscar rápidamente a la primera chica que fue acarreada. Y aquí lo tenemos. Se llama Rosalía. Hace 18 horas que se ha conectado. Vamos a inspeccionarla, mi crack. Y mira, mi loco. ¡Mira, mi loco! ¡Mira, mi crack, la cuenta que tiene esta chica, hermano! ¡Mira, mi hermano! Y, al parecer, es de Colombia, ¿eh? Porque su descripción dice colombiana caleña. Nivel 77, Rosalía, mi loco. Rosalía, la líder de ese clan. ¡Joder! La otra más que también estaba ahí. Es esta chica de acá que se llamaba Mafiosa. Hace 15 minutos que se ha conectado. Y vamos a inspeccionarla. Y también, como verán por aquí, es una chica. Es una chica, mi loco. Se llama Mafiosa. Esta bestia de mujer. No creo que sea hombre. Pero bueno, nivel 72. Más de 12.000 likes. Heroico también con dos estrellas. Duelo de escuadras. Es diamante 4. Y miren, chicos. Otra cuenta muy chetada, mi loco. ¿Por qué, hermanos? No comprendo. Pero ahora también había un chico. Sí, mi loco. Aunque no lo creas. Difícil de creer. Un chico también acarreado, hermano. ¿Por qué, mi loco? Aquí lo tenemos. También a un chico acarreado. Y si lo comparto es porque tiene una cuenta muy chetada, hermano. Nivel 76. Se llama Chainlong. Más de 9.000 likes. Miren la cuenta que tiene. También, hermanos. Para todos ustedes. Ahí les dejo sus IDs. Pero nada, mi locos. De esta forma acabamos con el video del día de hoy. Un video diferente. Un video triste. Un video que yo tengo la fe. Que algún día va a terminar estos hackers. E irse de todo el juego del Free Fire. Un hacker hijo de p***. ¿Para qué te hago caso? Si me estaba alargando en el impulsador, wey. Un hacker. Un solutions. Un hacker este crack. Un hacker steal arprechen. Un hacker. Necesitamos de esta forma. Un hacker. Un hacker lång Finally. Un hacker. Gracias.